Seguimos con Leo. Salud, dinero y amor para Leo. Los amigos de Leo están de cumpleaños, nacieron entre el 23 de julio y el 23 de agosto. Vamos a ver Leo. Salud para Leo. Bien también, me dice, pero que se cuide la parte circulatoria, sobre todo también la parte estomacal, Leo. Leo de repente es muy amante de la buena mesa. El buen pisco sour que se ha hecho con limón de pica. La buena comida. Qué rico. Entonces de repente se desordenan y puede afectarle la parte estomacal. En lo que es la parte laboral, vienen cambios. Nuevo renacer para Leo. En lo que tiene que ver la parte laboral, vienen como nuevos ofrecimientos. Los que están sin trabajo, estén atentos. Porque en cualquier minuto puede venir un llamado, un whatsapp, un mail, para ofrecer un trabajo estable. Para los que quieren independizarse, cuidado con las sociedades. Ojalá que lo empiecen solos y después vayan viendo si se asocian y todo eso. Con calma en el fondo. Exactamente. En lo que es el amor, para Leo, concretaciones. Matrimonio, ir a vivir junto, pasarlo bien, cerrar ciclos para Leo. ¿Ok? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Permítame. Antes de eso, que estoy viendo que aquí acaba de una pregunta de una chica, Lorena, Leo. Estoy embarazada, seis meses. Quisiera saber cómo va a salir mi embarazo. Bien, bueno. Por paréntesis, es niño, lo dice. Es niño. Felicitaciones desde ya. Muchas felicidades. Vamos a ver. Me sale la estrella. Por lo tanto, sin ningún problema. Qué bien. Tu hijo va a nacer con una estrella. Él va a lograr lo que quiera en la vida. Va a ser un poco tímido. Muy observador. Muy intuitivo. Tú tienes la misión de guiarlo. Porque yo siento que tú eres un alma vieja. Y por eso que él te eligió como mamá. Pero súper bien lo que es el chicoquito. Felicitaciones entonces. Felicitaciones. Ese niño que nace con una estrellita. Exacto. Consejo y amuleto para Leo. Leo. Tiene que sacar su sensualidad. Leo tiene que ser más tierno. Ser más sensual. Ser más amoroso. Ese es el consejo para Leo. En lo que es los... Todos deberíamos sacar eso. Ser más tierno. Más amoroso. Sí, de todas maneras. Ha jugado en eso. Pero en especial ahora Leo. Leo tiene que llevar a partir del primero de enero un cuarzo. Llevarlo en una bolsita café. Cuarzo chiquitito y que lo ande trayendo siempre. O en el bolsillo, o en la billetera, o en la cartera. El cuarzo hay que ponerlo cada vez que comience la luna nueva a la luz de la luna. Para que se cargue con la energía. ¿Ok? Eso para Leo. Aries. Aries. Aries nació. Son los nacidos entre el 21 de marzo y el 20 de abril. 21 de marzo y 20 de abril. ¿No es Aries? Sí. ¿Quién es Aries acá? Luis Miguel. Luis Miguel, el cantante. Luis Miguel, el cantante. Vamos a ver Aries. ¿Sabes quién también es Aries? Bolsonaro, el próximo presidente de Brasil. Sí. Van a tener que tener visitas al médico los Aries. Pero no por nada grave. Ojalá se puedan hacer un chequeo. Porque Aries de repente es un poquito dejado con estas cosas. De ir al médico, de escuchar a los doctores. Pero de alguna manera háganse un chequeo médico. No quiero asustarlos con esto. Pero para que ustedes se sientan mejor. Puede haber falta de vitamina, alguna situación que tiene que ver con las articulaciones, la espalda. Por eso que el tarot sugiere que vayan a visitar al médico. Lo que es laboral, me sale el sol. Viene bastantes proyectos, concretación, bastante estabilidad en lo laboral. Lo que es el amor, bastante bien, pero parejito. Más bien lento. Es como lo que hay. No vienen mayores cambios para... ¿Cuál era el signo? Aries. Aries. No vienen mayores cambios. Hay estabilidad. ¿Ok? Eso para Aries. A veces cuando no pasan cosas también es una buena noticia. Porque la estabilidad también nos permite irnos desarrollando, proyectando. Exactamente. Entonces no hay mayores cambios. ¿Te fijas? Que es bueno también. Ahora, ¿qué tienen que hacer el primero de enero? Baños de sal. Poner la tina con sal. Ojalá sal de mar. Donde tendrían que prender una vela roja para quemar todo lo negativo a su alrededor. ¿Eso hace una vela roja? ¿Quema lo negativo? Absorbe lo negativo. Correcto. Esa vela roja, después botarla lo más lejos que puedan de su casa. ¿Ok? Y lo que es el amuleto para Aries, un colgante también de plata o puede ser un zafiro también. Pero la plata, ojalá usen plata. ¿Ok? Perfecto. Eso para Aries. Aries, entonces, espero que te haya servido este consejo. Tenemos un tuit interesante por ahí que queremos compartir contigo. Dice Cristian Arias, Jueven Místico Mebé. Estoy tratando de vender una casa hace mucho tiempo. ¿La podré vender definitivamente? Saludos. Primero que nada le voy a dar un secreto para vender una propiedad. A ver. Que yo se lo he dado a mis clientas y fíjate que resulta. Sacar un pedacito del guardapolvo de la casa. Ya, perfecto. Pero un pedacito chiquitito. No saques todo el guardapolvo. No, claro. Un pedacito chiquitito y lo botas lo más lejos que puedas de tu hogar. Así se vende la casa. No te puedo creer. Lo otro, prender una vela negra. Negra. Negra, negra, negra. Dejarla un martes o un viernes. Dejarla que se consuma completamente. ¿Dentro de la propiedad? Dentro de la propiedad, en un pocillito como este. Correcto. Como este, así cualquiera. Y lo que quede dentro del pocillo lo ponen en una bolsa negra también y le hacen tres nudos. Padre, madre, espíritu santo. Y también botan esta bolsa lo más lejos que puedan de la casa. Perfecto. Así se vende la casa.